Hola a todos, bienvenidos al videoblog del día de hoy. Mi nombre es Julián Pérez, más conocido como Profeta Loco. Y hace tres semanas atrás empezamos una serie de recomendación y video reseñas de libros. Empezamos con el Plan Daniel y bueno, ustedes pueden observar cómo me ha sentado el Plan Daniel. Ya lo terminamos, ahora estoy tratando de mantener el peso y los hábitos saludables. Y dentro de esos hábitos saludables está leer. Por eso decidí empezar a recomendar libros, hacer video reseñas de libros. Youtuber, lo que ahora le conocen. En mi época era bloggers. Bueno, hablo de la época de hace ocho años cuando recién ingresó la democratización del internet. Quiero agradecer a todas las personas que me han escrito, que me han dado su apoyo. Obviamente también he recibido críticas y me falta muchísimo por mejorar. Yo no soy comunicador social de exponer y pararme frente a públicos. Mi profesión es ser realizador audiovisual, estar detrás de cámaras. Por años he trabajado siendo reportero gráfico, camarógrafo, editor, montajista, productor. Cuando me toca pararme un público, obviamente me tiemblan las piernas. Y a pesar de que canto y me gusta la música, pararme al escenario, me cuesta mucho trabajo también dominar las técnicas adecuadas, asertivas, de persuasión y sobre todo de alto impacto a la hora de hablar frente a un público. A todos nos tiembla. Y esta oportunidad que me ha dado Dios la quiero aprovechar mucho para recomendar eso que tanto me ha servido a mí. Porque la comunicación no es algo que solamente tenga que ver con comunicadores y periodistas. La comunicación es algo que nos confronta a todos. Tú como madre con tu hijo o tú como padre con tu hija, como hermano, como empleado, como jefe, como emprendedor. Empecé a reseñar libros. Plan Daniel, habilidad de comunicación escucha, habilidad de comunicación escrita, también es Sonia González. Y hoy, habilidades de comunicación hablada para tener asertividad, persuasión y sobre todo alto impacto. Muchas personas creemos que porque hablamos rápido o tenemos un buen tono de voz o quizás tenemos una apariencia física, somos muy buenos comunicando. No solamente esos elementos hacen de que tu calidez, de que tu fluidez y tu precisión a la hora de mandar un mensaje sea efectivo y asertivo. Y en este libro Sonia González nos enseña eso, habilidades de comunicación hablada. Porque no solamente es hablar bonito con palabras refinadas, rebuscadas, rimbombantes, hermosas, ornamentales, no. Es hablar con asertividad. Como utilizar esos tits a la hora de pararnos frente a una cámara, frente a un público. Como hacer presentaciones más efectivas, con unas diapositivas, en un tablero, cuando estamos frente a un salón. Como utilizar el tono de nuestra voz, nuestra postura de manos, nuestro cuerpo, nuestros movimientos, la gesticulación que tenemos. Nuestra postura habla más que lo que decimos. Así que aquí aprendemos todo este tipo de dinámicas de la comunicación hablada. Esta obra le enseñará el contenido y el tema, cómo presentar frente a un público, la expresión oral y las técnicas de la voz, la expresión corporal, la actitud positiva, la postura y la actitud al pararse frente a un público. Esto me encanta, el lenguaje para tener presentaciones efectivas. ¿Te ha pasado que has ido a una conferencia y el speaker empieza a hablar y hablar y a los 10 minutos le perdiste completamente el hilo? Muy bien, Sonia González se dio cuenta de eso. En múltiples conferencias que asistía, tipos bien presentados, como en tono de voz, muy inteligentes, con mucho conocimiento, a la hora de pararse, eran completamente un desastre. Era un desastre. Y ella se vio la necesidad de escribir este libro para poder mejorar eso. Está en la página número 23 del libro. Clave número 1. Gracias por escribirme el correo, pero también escríbanle a ella, a Sonia González. La pueden encontrar en su página de internet www.soniagonzález.com Pueden encontrar este libro en la librería más cercana. Recuerden, habilidades de comunicación hablada. Edita grupo editorial Grupo Nelson y del grupo HarperCollins Publisher, que es una espectacular editorial. Agradecer a todos ustedes. Un saludo para Sonia, que ha sido mi mentor a la distancia y sus libros me han impactado, me han servido muchísimo para mejorar, para cada día poder ser mejor persona. Un abrazo para todos. Los quiero mucho. Gracias por su apoyo y por suscribirse a este canal y compartir nuestros videos. Un abrazo. Chao.